... Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro tercer programa de la temporada. Un jueves más nos reunimos aquí a las 9 de la noche para dedicarnos un poquito de tiempo a nosotras mismas y sobre todo para informarnos de muchísimas cosas que tiene nuestra ciudad, de muchísimos datos que nos pueden ser útiles y además podemos utilizar nuestro día a día para mejorar un poquito, para ayudarnos en diferentes facetas de nuestra vida. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy candente, un tema que a las mujeres nos interesa muchísimo y que además está siendo noticia a nivel nacional. ¿Ustedes conocen el sistema ESURES, el de prevención de embarazos y demás, anticonceptivos? Sí, ¿verdad? Han oído hablar de él, sobre todo en estas últimas semanas. Bueno, pues tenemos hoy la suerte de contar con el doctor Arjona, nos hemos desplazado hasta su clínica y nos va a desvelar sobre todo las diferentes dudas que tenemos, porque parece que está siendo todo un bombardeo de noticias sobre la problemática que tiene ESURES y queremos información, queremos informaros y queremos sobre todo dar algo de luz a todo este asunto que tan preocupada tiene a muchísimas mujeres, a tantísimas mujeres que en su día pues implantaron el método ESURES. Eso por una parte. Por otra parte, vamos a hablar con nuestra osteópata particular, ya sabéis, viene Elvia Martínez de nuevo, viene con nosotros y vamos a hablar un poquito de recuperación, después, pues por ejemplo, de una operación para aquellas mujeres que han tenido que ser operadas del túnel metacarpiano porque su oficio o demás le haya provocado ese problema, de alguna caída, todo eso lo vamos a hablar mediante la osteopatía, qué método hay, qué posibilidades hay de recuperación y de ponerse al 100% de nuevo para comerse el mundo, que es lo que a nosotras nos importa. Y ahora, hablando de comerse el mundo, nos vamos a comer Córdoba entera por el aire. ¿Por qué? Pero con la vista. Tenemos a Maika Rivera, que una semana más nos trae esa experiencia stream para mujeres asociada a nuestro día a día, asociada a lo que nos ocurre física y mentalmente en nuestro día a día y que a través de este tipo de experiencias podemos, en cierto modo, recuperar los pies al suelo, el volver a serenarnos y sobre todo el romper un poquito nuestro día a día y el saber que somos capaces de realizar ciertas actividades y de marcarnos ciertos objetivos, que si somos capaces de subirnos, como ella ha hecho hoy, en un paramotor y sobrevolar Córdoba, somos capaces de todo. Maika Rivera, muy buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Cierto o no? Sí, sí. Bueno, ante todo deciros un poco que vengo así muy maquillada porque hemos comenzado hoy con mi amigo Carlos Pascual una campaña de labor social con los niños, que esta casa también colabora y en unos días, en unos diez días, empezará y ya os contaremos de qué va y es por eso el maquillaje. Que ya no suele venir muy maquillada. No suele venir maquillada. Y Carlos Pascual hoy hemos estado dos horas de sesión y, pero bueno, como vosotros colaboráis también con la labor socialista y los niños, me imagino que en los diez días cuando salga ya también la cubrirá. Por supuesto. Luego voy a explicar un poquito, porque la gente confunde lo que es el parapente y el paramotor. Sí, sí. Mira, el parapente nació más o menos en los años 80 cuando unos paracaidistas franceses cruzaron unas montañas con sus paracaídas. Fue la primera experiencia que hubo un poco de desplazarse a través del paracaídas para avanzar. Y luego, pues bueno, surgió el paramotor, que es lo que yo he probado, que aquí en Córdoba podemos probar y disfrutar de un vuelo de unos 15 o 20 minutos muy agradable. Se ven unas vistas, unas perspectivas espectaculares. Y el paramotor, pues es algo que va con un motor que ayuda al paracaídas a desplazarse. Lo que sí es cierto es que allí arriba yo puedo asegurar que he sentido más miedo y más vértigo incluso que con el paracaídas. Sí, porque están muy expuestos a las corrientes externas. De hecho, nosotros íbamos andando y no sabíamos ni a qué velocidad íbamos a avanzar ni nada, porque dependemos de que venga una corriente de aire que te sitúe para arriba o que te sitúe para abajo. Es una actividad que se recomienda hacer en las tres primeras horas de la mañana o las tres últimas horas de la tarde, que es cuando el clima y el tiempo es más estable. Porque ya te digo que no es una actividad que conlleve un riesgo grande, pero si hay un cambio climático o un cambio de tiempo, Si hay un cambio brusco a lo mejor en las corrientes puede provocar un accidente. Puede provocar un accidente. Luego otra cosa que la gente no toma mucho en cuenta es que no se puede volar bajo, porque está el riesgo de cruzar con un cable, con alta tensión o con algo y ahí ya vienen los accidentes. Pero es un deporte que si lo practicas con todas sus medidas de seguridad, el riesgo te supone una perspectiva muy agradable de la ciudad y ya verás ahora en los planos las vistas tan bonitas. Lo que sí yo os digo es que esto conlleva mucho los estímulos externos como nuestra vida. Tú tienes un día a día que te viene una corriente de aire en tu día a día. Hoy me parece a mí que una corriente no, hoy me han venido siete u ocho. Oye, y es verdad, y una se levanta con muchísimas ganas de comerse el mundo, de terminar el día, de todos tus objetivos, de terminar tu agenda. En mi caso es una agenda apretada, en el caso de las amas de casa es una agenda de conllevar. Y si te viene una corriente de aire y un imprevisto, pues como allí arriba con el paramotor, es imposible cumplir eso. Entonces yo asocio mucho esta actividad a los estímulos externos, a dejarse llevar y a resolver en el momento hacia dónde tirar, o sea, a tomar una decisión sin que te tiembre el pulso de un cambio de rumbo, que es lo que vamos a hacer además aquí en esta sesión. Vamos a hacer un cambio de rumbo, correcto. Porque todo este tipo, el tema de moturismo ha tenido gran demanda por parte del otro sector, que son los hombres, y por lo tanto con la supervisión de María Ángela y dirigido por Procono, vamos a sacar el programa de Mujeres 10. Vamos a sacar la sección del stream, toda esta aventura, esta experiencia, lo vamos a hacer una sección única. Efectivamente, para todo el público. Para promocionar para todo el público el tema del hemoturismo, pero Maika seguirá viniendo con nosotras porque como empresaria tiene, además empresaria de muchísimos años, tiene muchísima experiencia y creo que nos va a servir y nos va a presentar a muchísimas mujeres que nos pueden servir de ejemplo para dar ese paso adelante que muchas veces... Mira María Ángela, a lo largo de mi vida, a lo largo de 16 años, y eso te lo digo ya que el próximo jueves estaré aquí contigo ya, me he encontrado con muchísimas como empresaria, como empresaria me he encontrado con muchas trabas administrativas, problemáticas de dirigir personal, incluso masculino, me he encontrado con tantos problemas y he conocido a tantas empresarias con tantos problemas, unas han triunfado y otras no, y eso es lo que te voy a traer aquí y os lo voy a mostrar a todas, la historia de cada una de ellas, la historia de cada una de ellas para que de su experiencia saquemos lo más positivo, lo que nos pueda ayudar, porque entre nosotras nos podemos ayudar mucho, ¿verdad María Ángela? Ajá, correcto. Y en tu programa, usando como herramienta tu programa, nos vamos a ayudar, porque vamos a traer los casos más emotivos que están sucediendo aquí en Córdoba día a día, vale de tu mano. Puede ser muy interesante y estoy segura que va a servir. Vamos a abrir esa pequeña guía de dudas, consultas y sobre todo esa vía para, yo creo que dar conocimiento a todas aquellas mujeres que han dado el paso o que están a punto de dar el paso o quieren dar el paso hacia dónde seguir y cómo hacerlo, que es lo principal. Pues sí, las traeremos aquí, las resolveremos todas las dudas, iremos caso a caso, cada una se sentirá más identificada con un sector o con otro, se van a trabajar todos los sectores y sobre todo, os digo que no va a ser solamente mujeres de éxito, que hay muchos negocios, que desgraciadamente, y luego compaginaros con la vida familiar, no se puede llegar lo mismo si tenéis hijos, que si, como en mi caso, que vivo exclusivamente dedicada a mi negocio, como yo, hay muchas mujeres, como mi perfil, sin familia, volcadas solamente en su perfil profesional, pero también hay otras empresarias que tienen que compaginar familia y demás. Entonces, os voy a mostrar un poco cómo se puede compaginar y cómo se puede llevar eso. Pues después de ese cambio de rumbo, preguntarte, ¿tuviste muchos cambios de rumbo en el paramotor o no? ¡Qué miedo! Mira, te voy a decir una cosa, y es que cuando el paramotor aterrizó, que fue cuando entrevisté a este hombre Ángel, yo tenía un mareo increíble, mareo que no he sentido ni haciendo rap, ni en tirolina, ni tirándome en paracaídas, pero con este, por el cambio de rumbo, y es ese mareo, yo creo que a veces por las noches, cuando llegamos a nuestra casa, ¿quién no siente ese mareo? Yo te lo garantizo, que me parece que últimamente lo estoy sintiendo desde por la mañana ya directamente. Pero, ¿quién no siente ese mareo? De decir, vamos a ver, si yo estaba aquí recogiendo al niño y me han llamado, y he tenido que ir ese cambio de rumbo, y llega un momento, cuando llegas por la noche, dices, pero Dios mío de mi vida, ¿qué he hecho en todo el día? Y empiezas a reflexionar de todos los cambios de rumbo que has tenido en ese día, pues ese mareo es lo que yo sentí cuando estaba entrevistando a Ángel, el mareo de no saber dónde estaba. Así que, María Ángela... Si quieres verlo, vamos a ver esa experiencia en Paramotor, vamos a disfrutar de esas imágenes, y luego, si quieres, pues terminamos con esa conclusión de cómo afrontar esos cambios de rumbo, que creo que es primordial, porque ciertamente en nuestro día a día nos van surgiendo diferentes impedimentos, que teníamos planificado una cosa, y al final tienes que cambiarlo de hora, tienes que salir, o imprevistos que surgen, y que nos pueden afectar psíquica y físicamente, cómo afrontarlos de la mejor manera posible y cómo ser capaz de reaccionar, sobre todo, adecuadamente ante esas circunstancias. Os voy a decir unas pautas cuando termine, que es lo que yo suelo hacer, a ver si ayuda. Pues muy bien, vamos a ver a Maica Rivera en ese vuelo por Paramotor, con unas imágenes de la ciudad maravillosas y con una experiencia única que también se puede vivir aquí en Córdoba. ¡Gracias! 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 Acabo de vivir una de las experiencias más inolvidables de mi vida, el vuelo con paramotor. Quisiera describir un poco la emoción conforme vas despegando, la sensación de despegar del suelo. Pues imagínate cómo te emociona. Es volar. Es volar con la sensación de que no estás en un avión ni estás, no hay nada que te sostenga. Vas adquiriendo lo que es la perspectiva de la distancia, de la dimensión de los edificios y sobre todo la sensación de libertad. La sensación de libertad, el aire como te golpea la cara, como te golpea el cuerpo. Es una experiencia inolvidable que todos podemos vivir gracias a este tipo de actividades que hay en Córdoba y en todos los sitios. Os animaría a que probarais y lo guardarais en vuestro recuerdo porque creo que es algo que hay que hacerlo una vez en la vida. Os voy a presentar a Ángel que es el que tan generosamente me ha regalado esta experiencia que para mí será inolvidable y pretendo que algún día la probéis también porque merece la pena tener un recuerdo de esto en la memoria. Esto es algo que hay que probar una vez en la vida. Así que Ángel, me gustaría preguntarte un poco qué tipo de cliente demanda esta actividad porque es una actividad de riesgo como bien me has comentado antes. Mira, es que hay dos tipos de personas que vienen aquí. Los que vienen a aprender a volar y los que vienen a volar por placer. Entonces los que vienen a aprender a volar pues lo hay desde los 18 hasta los 70 años. Entonces hay ese abanico de edades. Los que vienen a disfrutar del vuelo pues también, pero mayoritariamente son personas de entre 25 a 70 años. Una persona de 70 años ahí, Ángel, me imagino que será el sueño de su vida que tú consigues hacer realidad, ¿no? Sí, también han venido chavales con parálisis cerebral, con minusvalía psíquica de alguna pierna, algún brazo que hay que sujetarlo. Hay en Fernanúñez una asociación de gente minusvalida que han montado por cinco. O sea, y la hemos hecho que disfrutaran por el aire. Ha sido increíble. Ángel, increíble es lo que tú das. Es una experiencia que gracias a ti, personas como tú y personas como yo que no estamos preparadas físicamente ni tenemos la posibilidad de hacer un curso entero, pues gracias a ti he tenido la sensación de estar en el aire, de volar como un pájaro, de ver la ciudad y de ver Córdoba de una manera distinta. Yo animaría a todo tipo de público y señoras y señoritas a animaros, ¿eh? Que merece la pena, ¿eh? Merece la pena tener esto como una vivencia, ¿eh? Merece la pena. Decís que la gente que no se le olvide que esto es un deporte de aventura y riesgo que tiene unas horas de vuelo que debe de primar la seguridad antes de todo y, bueno, los vuelos aconsejables pues son de 15 a 20 minutos y hasta 30. También ahí se pueden hacer rutas de una hora, de hora y media, de dos horas, de tres, incluso podemos ir hasta Huelva. Pero vamos, lo normal, un paseo por Córdoba de 15 a 20 minutos. Bueno, pues yo doy fe de que da ese paseo por Córdoba, de que la experiencia es inolvidable y que, bueno, espero volver a repetir próximamente. Muchas gracias, Ángel, por tu ayuda, por darnos la posibilidad de dar a conocer esto y espero que os animéis. Os pondremos un enlace y un número de teléfono de contacto para que podáis realizar la actividad cuando os apetezca. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Maika, pues ahí quedaba. Bueno, tu cara no era tan mala, ¿eh? O sea, se te veía muy sonriente, muy contenta. Es verdad que no te llegaste a bajar del pará motor para la entrevista. Imagino que sería del mareo. No podía, no podía moverme María Ángel, te lo digo aquí en confianza y con la amabilidad que me trata, que no podía bajarme del parámetro, todo el mareo que tenía, pero eso es debido a las corrientes externas, ya te digo, ya esas cosas de, claro, tú te montas y tú piensas que vas a llevar un ritmo, que vas a tardar 15 minutos exactos y demás, pero te puedo decir que estábamos arriba y Ángel me decía, yo le decía, pero bueno, ¿cuándo vamos a aterrizar? Y me decía, pues que no te puedo decir ni a la velocidad, porque vamos a depender de la corriente que pillemos y vamos a depender de esto, y en la vida pasa eso, en nuestro día a día, yo mi consejo es, por mi experiencia de 16 años, de tantos locales, de tomar tantas decisiones diarias que crees que no vas a tener que tomar, pero que te surgen y tienes que tomar, mi consejo es que nos dejemos llevar un poco, que aprovechemos la corriente, que aprovechemos las sinergias que nos surjan, pero en nuestro día a día, que no nos asustemos ni que se nos coja la ansiedad porque el día no ha salido como preveíamos, es como esto, es lo que tú me has dicho antes, oye, se creó esta sesión porque a mí me gusta mucho el turismo y mira, pues ha habido una demanda de gente que quiere y estar informada de hombres, pues vamos a dejarnos llevar, que es lo que tú bien has dicho, y vamos a crear un programa independiente, y eso es dejarse llevar, y muchas veces si te dejas llevar por todas las puertas que se abren, te vas encontrando, te vas encontrando alegría y otros caminos, y a cuantos, más caminos tengamos, más libres seremos, más oportunidades tendremos de desarrollarnos profesionalmente, también personalmente, la vida se nos va a abrir, abrámonos a todas esas corrientes, que no nos tiembre el pulso, tomemos la decisión, no tengamos miedo a los cambios. En nuestro día a día creo que es muy difícil el llevar cuadriculado exacta y minutadamente a tal hora esta, tal hora la otra, porque surgen mil impedimentos, todo no depende de nosotros. Es imposible. Y hay que saber afrontarlo de la mejor manera posible y que esto no nos condicione en nuestro día a día tampoco para sentirnos a lo mejor agotados, cansados, incapaces de tomar una decisión. Yo creo que, como tú bien dices, hay que dejarse llevar un poco y si un día en carta, oye, mira, pues llegar un poquito más tarde, pues mañana nos recogemos un pelín antes, pero sí es cierto que hay que aprovechar cada minuto de nuestra vida. Hay que aprovechar las corrientes y las puertas que se van abriendo y sobre todo no tener miedo al cambio, no tener miedo al cambio, que las cosas son así y surge esto, oye, pues vamos a intentarlo, ¿por qué no? Cuando se presenta una oportunidad, ¿verdad? Mira, a mí me dicen, todo el mundo me está preguntando a raíz de tu programa, que muchísimas gracias te tengo que decir, que si no me da miedo saltar, hacer rappel, pues mira, ¿sabes lo que realmente me da miedo? No, aseguro que le da miedo. No, pero te voy a decir, ¿sabes lo que realmente me da miedo? En el rapper sí pasa miedo, ¿eh? Pero hasta que controlé la situación. Exactamente. ¿Cuántos fueron? Pero no dijo que no, o sea, pasó miedo, tenía su miedo, pero dijo, no, no, no voy a hacer con mi miedo, pero… Y luego lo disfruté. Exactamente. Y luego lo disfruté. Pues yo te digo a ti que no hay que tener miedo, María Ángela, es que hay que disfrutar y hay que coger lo positivo, las corrientes que se abren y la gente me pregunta, ¿pero no sientes miedo? Sí, efectivamente siento miedo en algunos momentos, pero ¿sabes lo que me da miedo? El día a día. Me da miedo que venga un cambio de sentido, una enfermedad que no pueda moverme, eso sí me da miedo. Me da miedo de que mi negocio, pues yo qué sé, mil cosas a los que nos enfrentamos, a las que tú te estás enfrentando, ¿no? Ahora mismo, ya veréis cuando presente a estas empresarias el miedo que da pues gestionar a los empleados, gestionar los préstamos, las cuentas, eso da miedo, eso sí me da miedo. No me da miedo un salto al vacío. Hay que ser valiente y hay que aprovechar toda la oportunidad que se nos brinde porque al fin y al cabo yo creo que cuando a uno se le brinda una oportunidad… Hay que intentarlo. No hay que ser desagradecido y aprovecharlo, hay que ser valiente, un poquito con los pies en el suelo siempre. Bueno, yo últimamente lo tengo más para arriba. En tu caso, ¿no? En tu caso normalmente, últimamente estás muy por el aire, pero bueno, siempre que sea para disfrutar de una experiencia como la del paramotor está bien tener los pies al aire, ¿no? Y veréis la tormenta que se avecina, ya os lo digo en diez días, conoceréis la tormenta que se avecina. Estupendo, pues Maica, muchísimas gracias. Gracias a ti, María Ángeles. La próxima semana nos vemos ya con la primera empresaria. Sí. ¿Si te parece? Y además será una vivencia muy sentida, muy emotiva y que os va a enseñar mucho a todas aquellas que no sepáis cómo empezar y a todas aquellas que penséis que a los 40 o a los 50 años ya no se puede hacer. No, 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 para nada. A los 45 y a los 50 la vida está ahí para empezarla, ¿eh? No hay que empezar con 20 años, en absoluto. No hay que empezar con 20 años. Se puede hacer a cualquier edad, siempre que se tenga ganas, voluntad y sobre todo, se sea un poquito valiente. Pues Maica, nos vemos la semana que viene y ahora te invito a que te quedes conmigo. Vamos a hablar con el doctor Arjonay y que nos explique y nos saque de dudas, sobre todo nos informe al 100% este problema que ha surgido con el método ESURE y sobre todo por las complicaciones que están surgiendo y a quién le puede afectar, a quién no todas las dudas que estáis teniendo. En estas últimas semanas vamos a intentar resolverla a través de esta consulta totalmente personalizada con el doctor Arjonay. Doctor José Eduardo Arjonay, muchísimas gracias por recibirnos en su nuevo centro especializado para la mujer aquí en la calle María Teresa de León. Usted, una eminencia en la ginecología y en la obstetricia y creo que hoy el tema que vamos a tratar merece de su conocimiento y de su buen saber para, sobre todo, yo creo que informar y solventar ciertas dudas que se están creando en torno a la implantación de ESURE, estos 240 casos que parece ser que han surgido de complicaciones. Para empezar, me gustaría que nos explicara qué es el ESURE y por qué se pone o si es decidido, si no es decidido y qué es lo que se está viviendo ahora mismo. Bueno, primero gracias por considerarme también. Decirte también que nosotros en Córdoba somos la ciudad y el hospital que tiene más experiencia en la colocación de este dispositivo ESURE. Por lo tanto, las tendencias, las complicaciones, el avance es casi el que lo marcamos nosotros. En cuanto a para qué sirve el ESURE. El ESURE es un método de anticoncesión definitivo y permanente. Es decir, que está diseñado para aquellas mujeres que ya no quieren tener más hijos. ¿Y qué es la ventaja que tiene? Que se hace de forma ambulatoria en una consulta y la mujer se marcha inmediatamente a su casa. Por un sistema de lentes que se llama histeroscopio. Es decir, que lo que estamos ahorrando son intervenciones quirúrgicas. Y las complicaciones y los costes derivados de una intervención quirúrgica, tanto para la institución sanitaria como para la mujer. En segundo lugar, ¿qué es lo que está pasando ahora? Nada que no conozcamos, sino simplemente que hay 240 mujeres que se han asociado y han manifestado una serie de complicaciones que, por otra parte, ya estaban comunicadas de antemano. El ESURE es un dispositivo que tiene un componente, eso es un muelle, pero aquí se le conoce como el muelle, popularmente. Es un muelle que tiene titanio, níquel y acero inoxidable y unas fibras que van por medio que lo que hacen es que provocan una cicatrización de la trompa y al cabo de los tres meses se obstruye. Quiere decir esto que es un cuerpo extraño, que está ahí, pero no deja de ser una prótesis como puede ser la prótesis de cadera, la prótesis dentales y tiene la misma composición. Lo que pasa es que hay algún tipo de algunas mujeres que no rechazan ese implante, pero que eso está reconocido en todos los sitios y para cualquier tipo de implante. Pero sumiendo que hay 240 mujeres, supongamos que hay 500, pero es que en España se han colocado 80.000 dispositivos y eso significa que la tasa de complicaciones puede ser del 0,3%. Es decir, es una cosa casi desde el punto de vista de la medicina que no tiene valor estadístico. Por el contrario, yo te puedo decir que si hay 500 mujeres que sí que puedan tener problemas, pero el problema es que sea solventa. Yo quiero transmitir un mensaje de tranquilidad absoluta porque ahora mismo la que tiene posibilidad de asustarse es aquella que tiene un dispositivo, pero no tiene ningún síntoma. Es decir que si no tiene nada, no le va a pasar nunca nada. Pero el hombre que quede claro es que si hay 500 mujeres, hay 79.500 mujeres a las que le hemos evitado una intervención quirúrgica que no deja tener también sus complicaciones y algunas de ellas graves. Las complicaciones que están apareciendo ahora, nosotros estamos en contacto con la Agencia Española de Medicamentos, estamos estudiando todas las demandas que están habiendo por parte de las mujeres, también estamos, yo soy el portavoz de la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología y hoy hemos lanzado un comunicado de tranquilidad a todos los ginecólogos para que conozcan la realidad y las magnitudes del problema y desde todos los ámbitos queremos transmitir un mensaje de tranquilidad, tranquilidad absoluta, que los efectos adversos que se están produciendo son dolores pélvicos que se resuelven extrayendo el dispositivo. Alguna vez se ha manifestado también alergia al níquel, pero que la alergia al níquel, bueno, son pacientes que tienen otras patologías porque el 15% de la población y las mujeres más tienen una alergia al níquel, no lo conocen, es decir que si la alergia al níquel realmente desencadenase una patología a las mujeres que tuviesen este dispositivo, pues habría en España 1.500 mujeres que hubieran tenido una alergia al níquel, es decir que solo en unas cuantas mujeres se produce esta teórica alergia al níquel que también se resuelve extrayendo el dispositivo. El dispositivo se puede extraer también en una consulta, es decir, no es necesario realizar una intervención quirúrgica. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que vamos a retirar el dispositivo, no le podemos garantizar a la mujer que ya este sistema, no le podemos garantizar que no se pueda quedar embarazada. Sí, que haya realizado la función y haya dado tiempo a… Claro, una vez que le quitamos el dispositivo, bueno, pues le ofertamos, ¿eh? Le ofertamos a la mujer. ¿Usted cómo quiere que le quitemos el dispositivo? En consulta, le hacemos una laparoscopia y le quitamos las trompas, le quitamos las trompas para que no se quede la mujer embarazada. Punto. Esa es la idea que hay que transmitir, que se le hace una laparoscopia, pero más que para la extracción del dispositivo, porque a veces hay que extraerlo porque no se pueden extraer por la esteroscopia, es para garantizarle que esa mujer no se quede embarazada, porque curiosamente lo que vino la señora, o la mujer, fue a pedir un método anticonceptivo definitivo, porque ya no quieren tener más hijos, lo tienen, claro, las mujeres. En Córdoba, afortunadamente, a pesar de toda la alarma social, diciendo, a hacer una idea, en Nueva York hay 8.000 dispositivos puestos. Sí, según la base de datos hay más de un millón de mujeres que tienen implantado. En Nueva York hay 8.000, en Córdoba hay 8.000, fijaros las magnitudes, tenemos una población, ¿y aquí por qué se han puesto tantos? Por el boca a boca. Además, nosotros les vamos a desempolvar un estudio que hicimos, que nosotros tenemos seguimientos telefónicos a largo plazo en mujeres a las que le hemos puesto el dispositivo, y siguen todas encantadas. Hay mujeres que mejoran la cola, han mejorado la regla, algunas han empeorado, pero lo mismo que mejoran, empeoran. La mayoría ha mejorado su esfera sexual, porque ya están más tranquilas, pueden quedarse embarazadas, y en definitiva, yo quiero decir que los beneficios que tiene el dispositivo son infinitamente, bueno, yo creo que era un logro esto, ha sido un logro para la mujer, el poder tener un método anticonceptivo sin necesidad de pasar por el quirófano. Es decir, esto es como una sustitución de lo que era la ligadura de trompa. Exactamente. Entonces, lo que no podemos comparar… Mucho más moderno, por así decirlo. Sí, pero no podemos comparar porque hay muchos estudios que dicen, bueno, es que se reintervienen, y usted, es que no, esto no ha sido una intervención, esto se hace en una consulta y se va la mujer andando a algunas. O sea, hombre, afortunadamente, para que te haga una idea, el 98% de las mujeres recomiendan a sus amigas, a sus familiares el dispositivo, y por eso nosotros tenemos, porque 10 se convierten en 100, siguen en 1.000, y ahí estamos. Y ahora mismo, en el hospital, no hay, curiosamente, esa alarma social. Nosotros creíamos que íbamos a tener un aluvión de llamadas telefónicas, e incluso hemos estado indagando, y las mujeres siguen estando contentas y tranquilas. Yo creo que es más la alarma periodística que se ha montado que la realidad virtual. También, bueno, yo conozco que en Córdoba se han formado casi todos los médicos que ponen los dispositivos a nivel de España y parte del extranjero también. Entonces, estamos en contacto y todos tenemos esa impresión. Es decir, que no es tanto. A la hora de la realidad no son tantas mujeres. Evidentemente, las hay. En Córdoba, ahora mismo, de 8.000 mujeres, hemos quitado 10 dispositivos. Bueno, quizás tenemos preparados para quitar unos próximos, que sean 11, pero es decir, que no deja de ser eso un porcentaje... Muy bajito. Bajito. Y teniendo en cuenta que actualmente es el método anticonceptivo más eficaz que hay. La eficacia es superior a la ligadura de las trompas. Porque, curiosamente, 13 mujeres de cada 1.000 se van a quedar embarazadas a los 5 años de una ligadura de trompas. Sí, sí, sí. Y solo dos y media con el esure. Es decir, que encima la eficacia es muy superior. ¿Se puede decir que quizás estos casos más llamativos que han salido a la palestra de problemas con tras el implante del método de Sures de este dispositivo hayan, acarrearan o trajeran algún problema más que se haya grabado a la hora de, no sé, de tras... Bueno, sí, ahí... O trajeran alguna historia y ahora ha salido a la palestra el método de Sures y sin embargo había algo de trasfondo que no... Hay una relación directa, por ejemplo, entre las mujeres que han tenido una enfermedad de inflamatoria pérdica. Decía que ellas que han tenido una infección en las trompas y parece ser que en esta el porcentaje de... Es mayor. Es mayor. También hay una mayor incidencia de mujeres que han tenido intervenciones quirúrgicas, personas que tienen riesgo quirúrgico que, imagínate, una obesidad y una enfermedad que haya tenido inflamatoria pérdica, eso es un riesgo quirúrgico muy elevado. Es decir, que a todas las mujeres se derivan a un esure porque no tiene riesgo quirúrgico. Con esas mujeres parece ser que podrían tener más problemas, pero repito que son escasos y que se resuelven con la retirada del dispositivo. Quizás, quizás. ¿Dónde hemos fallado? En esto. Es decir, pues yo creo que se ha fallado, no en nuestro hospital, no, ni aquí en Córdoba, pero en otros sitios se ha fallado en que no se le ha dado a la mujer la respuesta en el momento que ha tenido una complicación. Es decir, el hospital que ha dispuesto los dispositivos luego no ha sabido cómo retomar a esa mujer que ha tenido un problema. Nosotros tienen el teléfono, nos llaman tranquilamente, tienen el teléfono de la consulta, de la secretaria, en fin, que nos pueden localizar prácticamente los 365 días del año y siempre que tengan cualquier tipo de problema y si no van a la consulta. Esa falta de respuesta es lo que ha podido hacer que esas mujeres se hayan desesperado un año o dos años con una patología de un dolor crónico que al final, bueno, visto lo que ha pasado en Estados Unidos, que también no tiene nada que ver lo que pasa en Estados Unidos con lo que pasa en Europa, pero bueno, a través del Facebook se asocian, se juntan 250 mujeres y yo creo, hombre, que pueden poner, no en jaque, pero sí es un sistema anticonsultivo que yo creo que es un avance para las mujeres, sino preguntárselo a las 80.000, a las 79.500 que llevan el dispositivo y están absolutamente contentísimas con ese dispositivo. Desde aquí entonces yo creo que lo primordial y lo principal es mandar ese mensaje de tranquilidad. Y sobre todo que la que lo tenga puesto, que son estos, ocurre el dolor o el NIC, que son complicaciones que aparecen casi de inmediato, es decir, que aparecen un mes, dos meses, no hay, después lo que pasa es que la agencia de medicamentos, que si se me cae el pelo, que si, sí, sí, es que está registrado eso, caída de pelo, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, eso no tiene nada que ver con arresura, ahora cualquier cosa que le pase a una mujer, pues se le pueda sacar... Lo somatiza directamente con el dispositivo del sure, ¿no? Entonces si no tiene ningún tipo de síntomas, que se quede tranquila, que no le va a pasar nada, ¿eh? Nada. Bueno, pues para mí ha sido un placer poder contar con su información de primera mano, sobre todo cuando estamos hablando de un doctor como es usted, que como bien ha dicho, de los que más esure se han implantado, y que además nos transmita esa tranquilidad, sobre todo para las mujeres, que al fin y al cabo es lo que buscamos, ¿no? Esa solución rápida y esa tranquilidad para las que lo tienen ya puesto y que no están sufriendo ninguna molestia ahora mismo, que estén tranquilas, y para las futuras que se lo vayan a poner, sobre todo, que también lo contemplen como un método muy 100% fiable, ¿verdad? Sí, fiable, fácil, eficaz, y hombre, quizá lo que tenemos que replantearnos un poquito es la selección de las pacientes, quizá, de ahora en adelante, si aquellas que tengan alguna patología que pueda provocar dolor crónico, por lo menos avisarle, ¿eh? Yo creo que tampoco se tiene, a ninguna mujer se le debe de descartar, simplemente informar y ella que tenga la opción y si aparece la complicación se retira, punto. Sobre todo también que quede muy claro que esto es un método que se ofrece y se elige por cada una de las mujeres, que no va por imposición, ni mucho menos que... Además nosotros en Córdoba, curiosamente, reunimos las mujeres en un salón de acto y le explicamos el dispositivo, le explicamos las diferentes alternativas que hay y le explicamos también las complicaciones que tiene. Claro. Es decir, que las mujeres las conocen. Estupendo, pues doctora Alcona, muchísimas gracias por recibirnos en su nuevo centro, al que espero volver más de una vez. Aquí tenéis la puerta abierta, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos de vuelta de esa consulta del doctor Arjona con el tema del exure. Espero que os haya quedado totalmente claro y si os surge cualquier consulta o cualquier otra duda, no os dudéis en llamarnos, en ponernos un e-mail y contarnos cuál es esa consulta que queréis hacer porque vamos a poder contar con la presencia de especialistas para solventar este tipo de dudas. Así que yo os dejo la cuenta de correo, ya sabéis, mujeres10.ptvtelecon.com o a través de Facebook. También podéis ir por mensaje privado, enviar esa consulta que queráis hacer y nosotros se la trasladamos a los especialistas. Como veis, he cambiado de look, Hair Story me ha cambiado. En un momento, fíjate, pum, hemos cambiado de imagen. De un ratito para aquí, estoy totalmente cambiada esta semana. Arranca Hair Story y hoy lo han hecho conmigo, me han cortado un poquito. No he querido yo esta semana meterme mucho más, pero por lo menos empezar a dar un aire porque la semana que viene tenemos la primera candidata del cambio de imagen. Ya verán ustedes que guapísima se queda y estoy segura que muchas de vosotras vais a querer apuntar a ese cambio. Y ahora le toca el turno, como anunciábamos al inicio de la vuelta al curso escolar de Mujeres 10 de nuestra osteópata particular, Elvia Martínez. Bienvenida, Elvia. Muchas gracias. De nuevo nos vemos. Estoy encantada de tenerte aquí una temporada más, solventando también las dudas y ayudando un poquito en el día a día a través de la osteopatía, esa gran desconocida que gracias a ti vamos a poder, estamos conociendo un poquito más, pero como estamos en inicio de temporada, ¿qué te parece si empezamos recordando lo que es la osteopatía? Para que todas las seguidoras que se han sumado a nuestro programa en este inicio, pues conozcan de tu mano, de la mano de una profesional lo que es la osteopatía. Muy bien. Pues la osteopatía sabemos que es una medicina manual, que son técnicas manuales que utiliza un especialista que se ha formado en todas las disciplinas manuales para ejercer un tratamiento básicamente con las manos. significa que queremos ayudar a un paciente a restablecer su equilibrio y hay en cuenta muchísimas cosas que interfieren en nuestra salud y en factores que provocan desequilibrio, desarmonía, esa pérdida de la salud, como pueden ser molestias, dolores, alteraciones, lesiones. Entonces, la osteopatía lo que hace es mirar de manera global al paciente, ver cuáles son las cosas que influyen negativamente, las que influyen positivamente también y ver de qué manera puede restablecer la salud y recuperar el equilibrio una persona. Hay que tener en cuenta, que aquí ya lo hemos hablado, pero para todas aquellas que nos sigan, que es un tratamiento totalmente personalizado. O sea, cada persona requiere, cada dolor o cada síntoma requiere un tratamiento concreto, no es genérico para todo el mundo, ¿verdad? No existen protocolos, no existe estándar y desde la primera consulta, que es lo más importante y lo que nos diferencia de otras técnicas y de otras disciplinas, es que elaboramos una historia clínica con todos los datos del paciente, hacemos una evaluación completa desde la pisada, todas las articulaciones, todos los grupos musculares, todos los factores que interfieren, la actividad física que tiene la analítica postural de ese paciente, trabajamos con él en la escuela de espalda y sabemos cuáles son esos factores que empeoran, esos que lo agravan y el tratamiento completamente específico, cambiando incluso de una semana a otra el proceder del tratamiento manual, dando prioridad a lo que en ese momento lo que más preocupa, lo que más molesta, lo que siente más dolor y nunca dejar de tratar, por ejemplo, el miembro contrario, si tiene una lesión en la derecha también tratar la izquierda, si tiene una lesión en la cadera también tratar rodilla, tobillo, espalda, porque seguramente tenga circunstancias que haga que uno empeore por el otro y que obviamente están relacionados. Claro, Elvia, tampoco hay que olvidar que la osteopatía tampoco tiene edad, desde los bebés con los problemas de la lactancia, por ejemplo, el sueño y demás, hasta las personas mayores, bueno, pues que a lo mejor tienen poca movilidad, requieren de un tratamiento específico también para que no se adormezcan esos músculos o para recuperar caídas, ¿verdad? Todo eso también hay que recordarlo y que hay un tratamiento que a mí me encanta que es el de las embarazadas. Totalmente, siempre, siempre caemos en eso, porque fíjate que esta misma mañana con bebés desde 15 días, pues que le cuesta obrar, que le cuesta expulsar los gases y la madre, pues claro, ese llanto, ese cólico enlastante, el problema de deglución, esas alteraciones que se pueden resolver con un tratamiento manual y que no tienen ningún efecto secundario, sobre todo enseñarle a las mamás qué tienen que hacer cuando hay una crisis. Y luego, pues pacientes desde octogenarios que encuentran que mejoran su calidad de vida. Pues una artrosis no se puede curar, pero sí se puede. Pero sí que mejora. Mejorar en cuanto a eliminar a lo mejor una serie de dolores, de dolencias o de malestar que se tenía y que a través de la osteopatía conseguimos reducirla bastante. Y reactivar esa musculatura que no se utiliza y es un círculo. Cuanto más sedentarismo, más dolores. Menos nos queremos mover porque hay más dolor. Pero si empezamos a mejorar, ya solamente con tener la iniciativa de querer mejorar, ya es un paso importante. Ya ir a una primera consulta, ya cambia por completo la forma de querer moverte y querer hacer cosas. Entonces, si te predispones a caminar, a hacer ejercicio, eso va a activar en ti una serie de cambios que se van a notar muchísimo en el físico. Importante en el físico y ganas de andar y ganas de moverse, seguro que tienen las personas que han salido de una intervención quirúrgica y requieren una recuperación. Es lo que vamos a centrar hoy, ¿no? Nuestra sección, hemos dado una introducción a la osteopatía para todos aquellos que nos siguen y que no sabían lo que era. Pero hoy vamos a tratar el tema del posoperatorio, por así decirlo, la salida y la recuperación después de haber tenido una intervención quirúrgica. ¿Cómo puede ayudar la osteopatía en este sentido? Sabes que la osteopatía tiene muchos puntos de vista y muchas áreas de un paciente que tratamos o procuramos aliviar. Respecto a la estructura física, obviamente, después de una cirugía, pues hay unos cambios. Ponemos el ejemplo de una cirugía de una hernia discal, por ejemplo. Por ejemplo. La L4-L5, que seguramente les suene a muchos pacientes, de una protusión, que ha acabado en hernia, que daba la lata y la cirugía es la única solución. La medicina manual, la osteopatía tiene sus limitaciones y cuando necesitamos que un especialista y que un buen cirujano nos opere, eso es inevitable. Entonces, ya hemos pasado por la cirugía, ya nos han operado, mejoramos, pero hay que devolverle al cuerpo esa confianza en la espalda. Hay que recuperar también el estado anímico que requiere y influye, sabes que influye muchísimo. Y la osteopatía ofrece tratamientos personalizados, como decíamos antes, para recuperar esa movilidad después de una cirugía, tratando la musculatura, tratando a nivel articular, tratando a nivel tisular respecto a las fascias, a las cicatrices, para que esa cicatriz no tenga adherencia. Hay tratamientos específicos para mejorar eso. Y como te decía, toda esa fatiga o ese cansancio, ese agotamiento, ese cambio anímico que nos produce una lesión que finalmente ha pasado por el quirófano, en la osteopatía encuentra solución. Eso en cuanto a, por ejemplo, una lesión después de una operación, por ejemplo, como hemos dicho, de una hernia discal. Y si se trata de una fractura, te has roto algo, has tenido, hemos visto en algún caso, seguro que alguno de vosotros cerca, algún familiar, de hecho de un accidente con la moto, o clavo en la pierna, lo más habitual. Desde luego. ¿Para eso también? Por supuesto. Como decíamos antes, la osteopatía no tiene edad y tenemos un abanico de técnicas y de maniobras manuales que podemos ejercer con cada uno de los pacientes. Una fractura de cadera, que es muy habitual en la tercera edad. En las personas mayores, exactamente. Esa recuperación se hace con todo el mismo, con todo el cuidado, con toda la sensibilidad que requiere un paciente así. Porque un problema que tenemos con la osteopatía, o por lo menos lo poco que se conoce con la osteopatía, son las manipulaciones y las normalizaciones. Pensamos que un osteópata es alguien agresivo que manipula, que cruje los huesos y tal. Y no solamente hacemos una normalización vertebral. Hay muchísimas otras técnicas que, ya te digo, con toda la sensibilidad, el tacto y lo que requiere un paciente de ese tipo. Fractura de cadera, por caída. Y como decía, cirugías súper complicadas, que en ortopedia se colocan muchísimos elementos de clavos, de placas. También recuperamos a todos esos niveles, muscular, ligamentoso, tendinoso, de la cicatriz. A todos los niveles recuperamos esa fractura. También decir que es compatible con la rehabilitación que en ese momento nos recomienda nuestro médico. Tanto si es por compañía o si es una recuperación, que la rehabilitación te la hacen habitualmente con electroterapia, ultrasonido, láser, magnetoterapia. Hay muchos aparatos que se utilizan para recuperar lesiones. Pues es compatible con la medicina manual, nos ponemos en contacto además los especialistas y hacemos un tratamiento conjunto que tiene muchísimas ventajas. Claro. Es importante eso, la complicidad que tenéis, ¿verdad?, con las áreas médicas que llevan, que al final son las que operan, son las que llevan un poco la parte, por así decir, de medicina de tragar. Y donde tienen que intervenir factores externos y sin embargo vosotros sois más de lo que es totalmente natural. Las manos, vuestras manipulaciones, vuestros tratamientos, la cámara esta que tenéis, que a mí me... La cupida. Es que tiene su aquel, tiene su aquel. Pero lo importante es eso, que vosotros sabéis uniros completamente a los profesionales para que el tratamiento, sobre todo, acorte el periodo de recuperación, que es muy importante. Después de un accidente, por ejemplo, de moto, como hemos dicho, hay muchísimas personas que acaban con clavos. Se te va a lo mejor en dos meses, tres meses, hasta que empiezas a quitar, se pierden músculos, se pierde movilidad, se pierde todo. Por ejemplo, el recuperar otra vez es los tres meses que te has pegado más horas, hasta que yo recupere todo esto, se te va al final casi un año, hasta que está al 100%. Si ese periodo es posible acortarlo de manera natural, como lo hacéis vosotros, yo creo que es una alegría. Además de eliminar los dolores y las molestias que provoca ese estado, ¿no? Desde luego, las ventajas están en cuanto a la calidad y a la cantidad. O sea, la calidad respecto a la recuperación óptima de lograr que un paciente no quede con una cojera. Es importantísimo y sobre todo los accidentes de tráfico, que es gente muy joven. Y combinar, por ejemplo, un otro especialista con el que yo trabajo mucho, son entrenadores personales, licenciados en educación física, especializados en accidentes, que te ayudan a recuperar la marcha, te ayudan a recuperar, a caminar, a poder hacer ejercicio, a la actividad física normal. Y conjuntamente, la osteopatía con ese entrenador, hacemos trabajo para que recupere exactamente su marcha tal y como era. Fracturas complicadísimas en las que hay una fractura múltiple, por ejemplo, en tibia y peronés. Y ha pasado eso por unas cuantas de cirugías, por lo menos tres o cuatro, una fractura en alas de mariposa que es súper compleja. O sea, son cosas que se pueden combinar varios tratamientos y varios especialistas para que ni se tire muchísimo y se alargue muchísimo el tiempo la recuperación y sobre todo la calidad de la marcha y que una persona joven recupere su vida. Lo antes posible, exactamente. Estamos hablando de este tipo de cirugía y se me ocurre, con el tipo de la cirugía plástica y todo esto también tenéis vosotros relación porque está tan de moda. Desde luego. Ahora todo el mundo se quita las rugas, se hace el lifting, se hace la liposucción y no sé qué, no sé cuánto. Y esto también tiene luego un periodo de recuperación importante. Por supuesto. Sabes que en osteopatía contemplamos todo el cuerpo y es fundamental para cualquier recuperación de cirugía plástica, sobre todo a nivel circulatorio. Y a nivel circulatorio, no solamente arterial y venoso, sino linfático. Toda esa recuperación del sistema linfático para eliminar toxinas, para esa retención de líquidos, tanto en las piernas como en el abdomen, como facial. O sea, la cirugía facial también. Claro, cualquier cirugía facial deja como residuo de una inflamación que nosotros podemos ayudar con un drenaje linfático manual facial a recuperarlo. O por ejemplo, un aumento de pecho, pues hasta ahora te recomiendan una serie de ejercicios que tú hagas en casa. Pero si es un especialista el que te hace ese tipo de tratamiento para recuperar a nivel de tejido, a nivel tisular, todas esas estructuras, pues la musculatura, los ligamentos, la fascia, todo ese tejido de sostén que tiene que acostumbrarse ahora a un nuevo estado. Claro. Pues se hace perfectamente con osteopatía. Y además varias cosas a la vez. O sea, un paciente puede venir perfectamente porque imagínate que se ha hecho una reducción de pecho. Y eso traía como consecuencia un dolor dorsal y cervical. Exacto. Tratamos ese dolor cervical, ese dolor dorsal, esa recuperación de la cirugía de la reducción. Al final es una recuperación general del cuerpo. Alteración del sueño, problemas de la mandíbula, que están muy relacionadas con las cervicales. Y sobre todo que es medicina integrada, que hacemos una evaluación completa y una recuperación absolutamente de todo el organismo. Completa y personalizada, que no se nos olvide. ¿Tenemos novedades en Medicin? Desde luego. Cuéntame qué novedades tenemos en Medicin. Empezamos fuerte y bueno, pues invitaré a las nuevas adquisiciones porque contamos con profesionales de la medicina estética, contamos con aparatos de última tecnología que vendremos a explicarte cada uno para qué nos van a servir y cómo de bien vamos a estar para este invierno. Bueno, nos propone y me dice, en un invierno tremendo, cargadito de novedades sobre todo y además cargadito de, yo creo que en definitiva todo lo que nos hace falta. Y sentirnos bien. En su medida es para sentirnos bien, para encontrarnos físicamente y anímicamente bastante mejor, que le llegue el invierno y nos venimos abajo con los cambios de tiempo, con los nublos y todo. No se puede consentir. Nada, hay que estar al 100% y de eso se encargan especialistas y profesionales. En este caso, como es la osteopatía, Elvia Martínez con su centro. Me dicen, ¿dónde tenemos que ir para hablar contigo, para pedirte cita, para enterarnos de estas novedades? Estamos en la Avenida del Brillante con Cardenal Portocarrero. Nuestro teléfono para pedirnos cita, información o cualquier consulta que quieran hacernos en el 957 40 30 34. 957 40 30 34. Y no se olviden que además me dicen, con Z, tiene página web donde también pueden seguir pues todos los programitas que hemos ido haciendo, todas las secciones que hemos tenido. A lo mejor, oye, pues ahora mismo la niña quiere empezar a hacer ballet y no sé qué problemas puede haber, si le viene bien y tal. Pues también tenemos ahí esas secciones colgadas para volver a verlas y para que al final todo el mundo esté informado que es de lo que cuenta esto, de que todo el mundo conozca la cantidad de profesionales que tenemos en nuestra ciudad que cuidan y nos miman y además velan porque nuestra salud y nuestra integridad esté totalmente perfecta, en perfectas condiciones, Elvia, un placer. Muchísimas gracias. Gracias por tenerte de nuevo aquí, nos iremos viendo, prepárate ya para los siguientes, estamos con los cambios de tiempo, el invierno, el reuma, todas esas cosas, ¿no? Este otoño. Ya, el otoño este viene, ¿no? Que nos cambia un poco. Sí, sí, sí. Lo podemos dedicar a enfermedades reumáticas. Reumáticas y los cambios de tiempo estos bruscos que nos afectan, por ejemplo, a aquellas personas que tienen problemas ya de huesos o que han tenido operaciones y demás. Perfecto. Y cómo puede la osteopatía, en este caso, ayudar a todas estas personas que tienen algún tipo de dolencia. Nos vemos en nada. Muchas gracias. A ti. Y nosotros nos marchamos ya recordando que el próximo jueves estaremos de nuevo aquí a las 9 de la noche con muchísimas más cosas. Ya sabéis que podéis apuntaros para esos cambios de imagen en nuestra página de Facebook, en Mujeres10. Ahí enviáis un mensaje por privado diciendo vuestro nombre y el teléfono y diciendo que os queréis hacer el cambio de imagen. Nos ponemos en contacto con vosotros, con vosotras en este caso, para que seáis las voluntarias de los próximos cambios de imagen. Y si queréis proponer una sección, si queréis que hablemos algún tema concreto o queréis que conozcamos a alguna mujer protagonista de vuestro barrio, vuestra familia, vuestro bloque, lo que sea, porque se lo merece, porque tiene algo que contar, nosotros estaremos encantados de recibirla. Mandarnos ese correo a mujeres10.ptvtelecon.com con vuestra propuesta. propuesta y, por supuesto, que la atenderemos con todo el cariño del mundo. Buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves, creo, que con el paraguas en la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!